Su búsqueda en Internet se ha disparado sobre todo en momentos clave. La alerta de Putin a sus fuerzas de disuasión, el ataque ruso a la central nuclear de Zaporizhia y Chernóbil quedándose sin energía eléctrica. En esas fechas crecía el interés por el yoduro potásico, un protector de la tiroides frente al yodo radioactivo, que en caso de incidente nuclear distribuiría protección civil en comprimidos de altas dosis. Va destinado fundamentalmente a bloquear, a llenar el tiroides y evitar que el yodo radioactivo entre en esta glándula. Pero hay que dejar claro que estas pastillas de 130 miligramos no son las que actualmente tenemos en disposición en las farmacias. En las farmacias se dispensan con receta en dosis muy inferiores, sobre todo a mujeres embarazadas y están contraindicadas ante ciertas patologías. Por ejemplo, una persona que tiene bronquitis no puede tomar yodo. Una persona epiléptica también le puede incrementar las convulsiones. Los profesionales advierten que su uso ante la radiación es inútil porque solo contienen entre 0,1 y 0,3 miligramos de yoduro potásico. Es decir, tendría que tomarme alrededor de 400 a 1.300 comprimidos diarios. Aún sin alcanzar cantidades desorbitadas, el yoduro potásico puede ser contraproducente si se toma sin pauta médica. Puede hacer que tanto el tiroides acabe teniendo un importante hipertiroidismo como un importante hipotiroidismo. En esta parafarmacia online las búsquedas del término yodo se han multiplicado por casi 90.000 en las últimas semanas. También han crecido de forma exponencial las ventas de complementos alimenticios que lo contienen. Simplemente es un producto que tiene una fuente concentrada de nutrientes, en este caso el yodo, y que nos sirve para complementar la dieta. Los expertos desaconsejan, por tanto, hacer acopio preventivo y aclaran que su consumo solo es seguro bajo control profesional.